Hola amigos, bienvenidos al canal de Revisión Mecánica, el canal donde nos gusta mostrarles autos asiáticos y en este caso es un asiático, un Nissan, armado en México. Entonces, quiero mostrarles algunas partes, componentes, y vamos a empezar por el tren trasero. El tren trasero es muy similar, muy parecido a la mayoría de los que tienen eje rígido, con su amortiguador, amortiguador telescópico y espiral. Uno para el lado derecho y del lado izquierdo la misma historia. Después, el TIDA tiene frenos a tambor, viene con llantas de ariación, también les voy a comentar que su tanque de combustible es de plástico, al igual que muchas otras marcas. Y bueno, el tanque de plástico, algunos fabricantes dicen que es mejor que el de acero, porque en caso de accidente no produce chispas y entonces minimizan los riegos de incendio. El tubo de escape viene aislado para que no caliente el combustible. Lo mismo que está aislado con respecto al piso del auto, tiene una buena protección. Todo a lo largo del recorrido del tubo de escape, de ambos lados, esto que estamos viendo aquí es el segundo catalizador, el primer catalizador lo vemos ahí, ese está bien cerca del múltiple de escape, que lo pueden ver aquí. Ya que estamos aquí, les voy a comentar, el motor es íntegramente de aluminio, el block y el cárter y su tapa de cilindros. En este caso acá lo que estamos viendo es un Nissan TIDA automático, esta es la caja automática, y el tren delantero viene con McPherson, como la mayoría de los autos modernos hoy en día. Y bueno, en la parte inferior tiene su bastidor con la rótula, después tiene dos bujes, dos buenos bujes, al falso puente este que lo une a la carrocería. Después viene con un larguero un poco corto, comparado con otros autos que hemos visto, viene con una buena protección antigravilla, y con algunos faltantes, porque aquí por ejemplo contra el bajo zócalo, acá no tiene nada, acá viene sin protección. Al igual que esta otra parte, si bien se puede pensar que aquí no es necesario, pero bueno, está pintado hasta el borde. Y lo otro para mostrar es que tampoco trae protección de motor, viene con un plástico que más que nada ha sido para que no se ensucie y se moje lo menos posible.